El régimen se instauró oficialmente en Sudáfrica en 1944. Y sirve para designar a la política de segregación racial y de organización territorial aplicada de forma sistemática a terrenos multiraciales en África del Sur y en Namibia hasta 1992. Era practicado en Sudáfrica durante siglos por los colonos blancos de origen holandés, los africaner, contra la población negra de este territorio. Aunque desde la instauración de la colonia del Cabo de Gran Bretaña, Irlanda, en 1814, esta actitud racista no había sido apoyada por las normas legales impuestas por los británicos. Asimismo, el abierto racismo de la mayoría de la población blanca de origen africaner no era compartido por la minoría de blancos de origen británico, ni por las autoridades coloniales designadas desde el Reino Unido. Tras las dos guerras de los Boers, la población africaner había luchado para evitar el peligro inglés y había rechazado las medidas liberales de las autoridades coloniales británicas, insistiendo en que el racismo contra los negros era parte de la lucha por la preservación de la identidad nacional africaner, siendo esta la meta esencial de su actividad política. Después que en 1910 la Unión Sudafricana lograse la autonomía interna dentro de la Commonwealth británica, los políticos africaner insistieron en mantener una política de segregación racial de facto, aprovechando el debilitamiento del control británico y emitiendo normas internas para frustrar el desarrollo político y económico de la población negra. Así, la presión africaner impedió otorgar el sufragio a los negros y vetó que estos asumieran cargos en la administración pública. Todas estas normas segregacionistas y racistas impuestas de modo semioficial por la presión africaner fueron llamadas pequeño upper hate. El objetivo del upper hate era separar las razas en el terreno jurídico. Blancos asiáticos mestizos o colored, bantúes o negros, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto. De acuerdo a la ley Population Registration Act, también se pretendía segregar en el plano geográfico, mediante la creación forzada de territorios reservados, los bantustanes, Gruparias Act. Básicamente, la segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, bajo el poder exclusivo de la raza blanca, que era la única que podía ejercer el voto. Además, se prohibían los matrimonios e incluso las relaciones sexuales entre blancos y negros. El propósito de todo esto era conservar el poder para la minoría blanca, 21% de la población, que en otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. Antes de la victoria del Partido Nacional en 1948, los negros podían votar, pero con muchas restricciones. En 1959, con la ley Self-Government Act, el Upper Height alcanzó su plenitud, cuando la población negra quedó relegada a pequeños territorios marginales y autónomos, siendo privados de la ciudadanía sudafricana. Hasta ese momento, Sudáfrica, con sus importantes riquezas mineras y su situación geoestratégica, se había alineado con el bloque occidental. Sin embargo, el sistema racista hizo que, en un momento en que se desarrollaba la descolonización, las presiones de la comunidad internacional se acrecentaran contra el gobierno de Pretoria. En 1960, Sudáfrica fue excluida del Commonwealth. Luego la ONU se planteó implementar sanciones en su contra. En 1972, Sudáfrica quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich ante la amenaza de boicot general por parte de los países africanos. Finalmente, en 1977, el régimen sudafricano fue oficialmente condenado por la comunidad occidental y sometido a un embargo de armas y material militar. Y en 1985, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a los Estados miembros a adoptar sanciones económicas. En todas estas condenas internacionales hubo mucha hipocresía. En el marco de la Guerra Fría, el régimen racista fue visto por Europa y los Estados Unidos como un muro de contención a la expansión del comunismo en África. También Israel tenía relaciones con el gobierno Aperheit de Sudáfrica. Moscú, por el contrario, animó la lucha contra la Aperheit armando a Angola y Mozambique, países cuyos gobiernos prosoviéticos se enfrentaban a las guerrillas subvencionadas por Occidente y apoyadas por Sudáfrica. En el marco de este conflicto, el ejército surafricano hizo diversas incursiones en el territorio de sus países vecinos. El fin de la Guerra Fría precipitó el fin de la Aperheit. El presidente Frédéric de Klerk, tras diversas negociaciones con los representantes de las comunidades étnicas del país, puso fin al régimen racista en junio de 1991. En adelante, la población negra recuperó sus derechos civiles y políticos. Este proceso culminó con la liberación de Nelson Mandela, el mítico activista anti-Aperheit que había pasado 26 años en la cárcel y su posterior elección como presidente de la Nueva República de Sudáfrica. Ahora bien, ¿quiénes son los que no dudan en calificar a Israel como un estado Aperheit como Sudáfrica? Y ahora veamos qué dicen los que conocen de cerca el tema. Ustedes tienen brechas cerradas, pero la América tiene brechas cerradas. Ellos no permiten a todos los mexicanos que quieren entrar 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 entrar. Ustedes tienen palestinos que vivan en Israel con los derechos de la política, representados en el TNASEP. Ustedes no tienen las leyes discriminatorias contra ellos que no pueden huirar en ciertas beacheses o algo así. Yo creo que es malo para llamar a Israel un estado Apartheid. Si Kerry hizo eso, creo que ha hecho un error. Para ser honesto, Kerry dijo que Israel puede ser un estado Apartheid si no va a la solución de la solución dos estados. ¿Crees que puede ser un estado Apartheid? El test será que todos los que vivan en un estado como unidad, todos tienen full political rights, will everybody enjoy their full human rights. If they will, it's not an Apartheid. ¿Cómo? 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 En un estado Apartheid. Por ejemplo, un día antes, ellos hicieron los bus lines solo para Arabia. ¿Ah, eso es en el estado Apartheid. ¿Ah, eso es Apartheid. Es un Apartheid country. Es un Apartheid country. They give me flashbacks for South Africa. Pero, ¿do you have separate bus lines here in Haifa for Arabs and Jews? No. Ok. So, but in Israel, if we just stay within Israel, give me an example of Apartheid. Ah, Israel. Ah, Israel. Ah, 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 ah. Ah. In Israel... Can we go further? Ah, 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 ah. An example for me, for being in Israel, for Israel and being a protect country is like, the struggle is on Gaza, when Marmara, the ship, the ship, when they... They tried to bring supplies? Yes, when they tried to bring supplies and Israel attack, they killed Israeli citizens, who were Arabs and Palestinians, who were there to present our minority there. And there was Hanin Zaudi, the member of the Kinesi. They also... I don't know how to say it, but there were troubles and they... Yes, I think that's an example. No, it's not a crime, but I think that's an example for apartheid. We can have our free will of participating in anything as a Palestinian minority here. Do you think, okay, so apartheid really means that there's two separate groups and each one has different rights. So each one has different laws, different rights, that's what apartheid... And they're separated. No, no, so in this case, let's say it was Dov Hanin, who's Jewish, was the one instead of Zawabi. Do you think it would have been treated differently? No, I think because I don't... I didn't thought of it that way, but I think he wouldn't go in the first place. Okay. Because... he didn't, because they invited all the parties to participate, but he didn't... Okay. He wouldn't go in the first place, which was not his party ideology or anything. Okay. In general, demasiadas personas responden como lo hace esta estudiante árabe israelí de Haifa. Ya sabemos, cuando se trata del Estado Judío, demasiados analfabetos se consideran Einstein. Pero la mayoría de los seres humanos no ofenden, sino que cuestionan y preguntan honestamente. Vamos a responderles de forma ordenada y clara. PRIL難oasas Gracias por ver el video.